Las estrellas de Venusión empiezan a visitar, miren de quien se trata nuestra primera invitada Y tu, besándote con Anabella, que te parece esa actitud, sabes que, lo que yo quiero es que tu te vayas bien lejos y nos quedemos peleados por el resto de nuestras vidas Porque por tu culpa, y también por la mía, por haber sido un idiota, fue que perdí el hombre más maravilloso de este mundo, sabes Así que, adiós Román, y que te vayas muy mal Y para caer o no al precipicio nos llega, Roxana Zanetti Señorita Roxana, bienvenida Permítame felicitarla, el nombre de nuestro equipo, todo su equipo, por el éxito de Que Clase de Amor Pero ya, aclarado este punto, me puede decir que viene a ser más o menos aquí ¿Tú qué crees? Bueno, yo la veo con un estilo, vamos a empezar, flamenco, pop, urbano, citadino, casual, fashion, ¿es? Exacto ¿Y usted viene entonces a bailar flamenco? Por supuesto ¿Y es primera vez que lo hace o lo ha hecho con anterioridad? No, lo he hecho hace tiempo, pero tengo mucho tiempo sin hacerlo, entonces veamos qué pasa Como usted, doña Gumercinda, mucho tiempo sin hacerlo Digo, lo de bailar flamenco, digo No, yo bailo flamenco en casa sola Sí, menos mal No tengo tiempo que lo... No, no, claro, es que no queremos ser testigos de eso Usted cuando quiera, me imagino que va a un sitio y su tiempo empieza con el reloj de arena Viva Sevilla, viva Adrián Esta latita por mí me diste al oído, mi gentita del armado Y se atrae el mar de sí o de sí, me ha creído Es que me habla de amor, de mujeres sociales Yo no tengo la culpa de que sean los hombres así tan especiales Y es que me veo llevada dulces palabritas de amor Y luego que me dejan cantar Mi novio es cartuano, mi hermanito de losa Pinto de losa, mi novio es cartuano Ay, ay, ay Mi novio es cartuano, mi hermanito de losa Pinto de losa, que pinta para la encana Ay, ay, ay Que pinta para la encana, mi hermanito de losa Y así lo quiero, que pinta para la encana Ay, ay, ay Que pinta para la encana, mi hermanito de losa Tiempo Ay, ay, ay Y a mí no me gusta el mundo A mí no me gusta el mundo porque se viene a sufrir Y todo lo... No, ya, ya, ya Muy bien, señorita, muy bien, muy bien, muy bien Se nota que tiene usted experiencia en esto del flamenco Y véngase para acá, para el punto, por favor Porque ahora viene el chacalito Con la opinión que tiene acerca de su actuación Chacalito Se enamoró el chacal Y no lo culpamos, se enamoró el chacal Ay, mira, ay ¡Eso! Qué bueno tu flamenco Te faltó una pareja Yo estoy disponible Besos, no Usted con dificultad baila salsa Mucho menos flamenco Eh, Toña Gumercinda Yo voy a demostrar Que no tengo tiempo que no lo hago Con permiso Ay, Dios mío Ay, Dios mío Para médicos, para médicos Estén cerca ¡Vámonos para la feira, cariño mío! Cariño mío Vámonos para la feira, cariño mío Vámonos para la feira, cariño mío Cariño mío Y después de la feira, cariño mío Tiempo, tiempo Gracias Qué bien, Gumercinda Gracias, Gumercinda Patricia Gumercinda Patricia La Macarrona del Mundo En vez de Macarena, la Macarrona del Mundo ¿Qué le pareció? Todavía me queda algo Sí, algo Estoy destruida Cada vez tiene menos, pero bueno Sí, pero bueno, hay que agarrar lo que resta Muy bonito No con la fuerza gitana que yo le impuse Pero está bonito No te voy a lanzar al precipicio ¡Juega! Cómo me encanta el flamenco Me fascina mucho el flamenco A mí me gusta tanto ese flamenco porque cuando cantan los güeyes esos Ay, los pollitos dicen Pío, pío, pío Ay, cuando tienen hambre y cuando tienen frío Bendito sea que suébola Muy bien Muy bien, muy bien Oiga, usted bailó muy bien Me gusta La juventud es bella Y bailó muy lindo Vamos a ver qué sucede No me echen la culpa a mí Venga, señorita, por favor Un pie en cada punto Los señores se van a encargar de sus zapatos Oiga, estos zapatos cerrados No les sirven, ¿ok? Atención, el jurado vota Cuatro, tres, dos, uno ¡Atención, el jurado vota